Vista 10, árbitro África Boncario, primero al salto, Carlos Uruguay, el segundo al salto, el segundo al salto, el segundo al salto, el segundo al salto. Vista 11, árbitro de Diego, primero al salto, Javier Batriaco, Javier Batreo. Segundo al salto, el segundo al salto, Ramiro Batriaco, quinta 11, árbitro de Diego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!